Cadena 30, la televisión más abierta. Y mire, aunque la Copa Confederaciones de Fútbol terminó hace casi dos semanas, las manifestaciones en Brasil continúan. Las exigencias también son las mismas. Mejores servicios públicos, entre otras. Decenas de miles de trabajadores participaron el jueves en una huelga nacional pacífica en las ciudades más importantes de Brasil. Las cinco principales centrales sindicales reclaman la reducción de la jornada laboral, transporte público de calidad y más inversiones en salud y educación. Los manifestantes bloquearon 40 carreteras en 14 estados y cerraron el acceso a varios puertos del país en el llamado Día Nacional de Lucha. Los maestros de escuelas públicas y privadas también se declararon en huelga y cerraron escuelas en varias ciudades mientras que algunos hospitales estaban operando con el personal mínimo indispensable. La presidenta Dilma Rousseff expresó la disposición de su gobierno a atender las demandas con el espíritu de dialogar y oír a las calles. Para Grupo Imagen Multimedia, Juliana Escobedo Carlos Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.